Lograr que Iris llegara aquí hoy porque tú estás ocupada todo el tiempo, Iris. Bien, Bici, bien, Bici. Gracias a Dios. Comparto mi vida entre dos amores. El amor a mi carrera, que la hago desde los 18 años, y el amor con mis adultos mayores, que yo estoy con ellos todos los días, dándoles cariño, mucho cariño. Gente de la tercera edad y cuarta edad, tengo gente hasta de 100 años. ¿Qué haces con ellos? Ah, bueno, ellos me cuentan sus historias, a mí me encanta. Porque tú sabes que cuando uno llega a cierta edad, uno tiene como que desahogarse. Claro. Con los demás, pues yo estoy ahí para ese desahogo. También en los Wendy's Centers que tenemos en Advantage Medical Group. Ajá, en mi sitio comercial empezando la conversación. Exacto, cállate. Pues entonces, ahí en la clínica le damos también aeróbicos. No me digas. Le hacemos manualidades. Y me imagino que se quedan así mirando porque dicen, ahí viene Iris Chacón, ahí viene. No, ya yo las tengo a todas bailando. Qué linda. Cuéntame, empezaste a los 18 años, pero un poquito háblame de ese comienzo. ¿Cómo fue? Bueno, fíjate, esto lo he dicho tantas veces, pero vamos a decirlo una vez más. Digo. Porque es linda. Yo estudiaba en la Universidad de Puerto Rico y nos enviaron a hacer un estudio, al estudio de televisión, valga la redundancia. Y entonces a ver cómo se comportaba la gente, porque yo estudiaba psicología. Y entonces estaba en esa clase para entregar mi final, mi examen final. Y entonces ahí estando en ese estudio de televisión, había ese día unas audiciones para chicas que bailaran, para Los Alegres Tres, que era un grupo que había en Puerto Rico en el medio de mediodía, de Don Paquito Cordero. Bien popular en Puerto Rico, nadie se lo perdía. Bien popular. Pues cuando terminó el programa, bueno, antes de eso, la historia es larga, porque yo sabía espejuelos, porque, ¿verdad? Cuando uno usa espejuelos. La cosa es que Elín Ortiz hacía un personaje, él es un comediante, era un personaje. ¿Le suena el nombre Elín Ortiz de casualidad? Sí, ¿verdad? Ajá, sí. Él era un, él hacía un personaje de, como de viejito, que se maquillaba, y ese día se le quedaron los espejuelos. Y los espejuelos míos, yo los usaba, porque yo se los cogí a mi abuela, y eran el frame, el, 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 el frame, sí. El marco. El marco. Yo digo, no hablo inglés y se me está olvidando el español. Tú sabes lo que es. Nos pasa todo, nos pasa todo. Pero bueno, el marco era como. Se los prestaste. Se los prestaste. A Elín Ortiz. Exacto, y no me los entregaba. Y esos espejuelos, como que, crearon después de eso, una historia. Pero lo que pasó ahí fue que se acabó el show del mediodía, me quedo yo en las gradas esperando mis espejuelos, mi equipo, porque andábamos un grupo de la universidad. Se fueron, me dejan sola, este, esperando. En eso, Silvia de Gras, que está con su audición, me dice, nena, baja, baja. Y yo le digo, no, 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 yo no vengo aquí para la audición. Pero cuando viste Elín, ¿sentiste en ese momento? Tú eras bien jovencita, él ya era un. 17. Sí, no. No sentiste nada, pero quiero que sepan, porque yo sé que la gente está diciendo mucho, pero Elín, y me suena como que, me suena como un charitín. ¿Qué hacía Elín Ortiz con Richard? Pues él fue su primer esposo. Y bueno, y de eso vamos a hablar después más adelante, porque desde Puerto Rico, eso fue un escándalo tremendo, porque crearon una rivalidad entre Charitín y contigo, ¿no? Pero tú hiciste tantas y tantas cosas, o sea, primero, el vestuario que tú utilizabas era para esa época muy atrevido. Claro. Te criticaban por un lado, pero por el otro lado, todo el mundo vivía obsesionado viendo tu show todas las semanas, ¿no? Bueno, este, déjame terminarte la historia de Silvia, porque si no la gente se me queda. Ok, pues dímela, dímela. Exacto, me llaman a la audición y ahí me aceptan, y yo no estaba con planes de bailar ni nada, pero bueno, ese capítulo cerró. El resto, siempre que hay algo que crea controversia, tú lo sabes, se crea pues una historia alrededor de todo eso, pero yo tuve mi programa de televisión por 25 años, todas las semanas, el show de Iris Chacón, y ahí llegaron los grandes artistas, ahí me visitó todo el mundo, me visitaron, y yo estaba súper feliz, y en ese programa, pues, hacíamos cosas hermosas. Así es. Y ahí, pues, yo te digo que yo bailaba, cantaba, usaba los bikinis, hoy día yo me siento bien feliz, porque me encuentro muchas chicas en la calle que me dicen, cuando yo era chiquita, yo me ponía... Yo no me los ponía, pero yo tengo que decirte que yo siempre te admiré, y después tener la posibilidad de trabajar contigo, porque trabajamos juntas en Malas, una obra que yo produje, y la verdad que fue espectacular. Estuviste en aquella época en los late night shows más importantes, bueno, ahí hicimos, esta es la obra de teatro, ¿te acuerdas? Ay, sí. La pasamos muy bien, estuviste en los late night shows cuando era bien difícil que una estrella latina estuviera ahí, y todo el mundo estaba enloquecido contigo, tú eres un icono, una, la reina, de verdad, la vedete americana. No quiero interrumpir este momento tan bonito, pero es imposible parecerlo. Que te quedes con nosotras aquí, que te quedes con nosotros. Yo quiero que me enseñes a bailar como tú, porque mira, yo hago... Tengo un futuro, tengo un futuro de esa forma, de esa forma. No, Iris.